el de ayer como se llama este estuvo en todas las tiras y de aquella época javier santos como me hiciste sudar javier santos que buen póster porque santos era picaresco pero sí que mal actuaba es un hermoso póster de la vida que la sudó me dijo es porque fue muy complicado de encontrar una imagen de todos la sudaron con santos bueno vamos a ver si valió la pena fue re jodido pero bueno primero el primer lugar donde él aparece es el regalo del cielo te muestro primero esto que yo no me acordaba acá no está él pero bueno mira esta trifecta vos te acordás que estaba esta trifecta me parece que es me y parlo y suárez y mese juntos y en craus al arcon increíble los contigo los tres juntos a craus bonín craus al arcon o craus bonina al arcon sí 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 no sé cuál de los tres es el mes y ahí pero bueno javier santos creo que hacía de hijo que de hermano menor de todos ok aragona es el que lo veía a su padre muerto y él no lo veía vamos a ver todas las intervenciones de él en este episodio dale el significado era de computación de electrónica yo pienso cómo se va a salir a competir de artesano y más chiquititos las fábricas o arito por ejemplo un collarcito trenzando metales y que es una feria hippie de los otros tienen que luchar para tener un poquitito de inteligencia les costaba santos era chiquito también eh era chiquitito ahí tenés otra biopic no por este sino por el colorado al colorado no lo vas a agarrar ya lo seguimos al colorado el colorado no el otro colorado si hay acá a ver santos acá bueno bueno estamos no con santito acá no no para que yo lo diga no sacas ahí está y bueno después de esto todos querían un pedazo de javier santos sí para despedazar no seas así bueno que sea un chico no no lo salva bueno no lo eximen no lo querés ver en un pasamanos primero en una nota que le hacen qué es un pasamanos a ver en un pasamanos ah pensé que en el programa pasamanos no ahí está dale anda con el pasamanos como lo vas lo ves bien o mal ahí va ahí va sin audios esto eh ah no guarda no 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 guarda guarda se manca y de qué te reís y le hiciste mal todo mal hacía santos ves A ver esto ¿Qué haces ahí? ¿Va de nuevo? Eso, ahí va Por la revancha Está muy atolondrado A ver No, no se mancó nada No se hace así con él Continúa No pude encontrar una imagen de él Pero IMDB dice que actuó En mi serie favorita de todos los tiempos ¿Cuál es mi serie favorita de todos los tiempos? Los Libonati Vamos Ahí está Sí, estuvo los Libonati Sí Estuvo los Libonati Así que bueno Vamos a esta apertura que siempre la vemos todo el tiempo Pero Qué gustazo nos estamos dando Poner la apertura de los Libonati Una y otra vez Joe Rigoli ¿Dónde aparece Javier Santos? No, no aparece ahí Ahí está, ahí está, pausa Javier Santos Hugo Carpena Jorge Takashima Que también lo hicimos Pero bueno, pará Calmate Calmate un poco Tampoco aparece Una imagen de él En alta comedia Donde actúan Ay, no Un episodio que hacen hablando de esa aparición Bien Vamos a ver A ver A ver Bueno y estamos con Javier Santos Que para muchos El hijo menor de Adrián Paenza Para otros El imitador Claro Claro ¿Cómo te fue con eso? ¿Te costó interpretar ese papel? Interpretó a Paenza en algún lado No, lo único que me pudieron hacer que cambié porque yo tenía el pelo un poquito largo Es muy parecido a Paenza Es muy parecido a Paenza Sí Y muy suelto para hablar ahí Sí Sí, se ve que para actuar se le complicaba No, no, no Y era actor Tenía tres años Escúchame, pero no entiendo Él hacía de Paenza Paenza ya ahí le llevaba 40 años No entiendo Para mí era en alguna parodia de algo Acá, ¿qué programa podía haber de Paenza? ¿Fútbol de primera? No ¿El chulo del NBA? No ¿En alguno de esos? Alguien quiso hacer algo y lo busqué A ver, ¿qué más dice Santos? Vale, vale Sí, porque yo veía a los personajes trabajar en la tele y quería trabajar yo ¿Y cómo llevas la carrera de actor y la de estudiante a la vez? No, voy al cole de la mañana Claro Ahí está ¿Y con los libretos? Bueno, listo Soltamos a Santitos No, no soltamos a Santitos Seguimos con Santitos porque ahora falta, sí El programa que mejor le fue que es Amigos Obvios Ah Mire, porque entre las fotos que me diste quedó una tuya Te la quería devolver No, si hubiera molestado No es molestia Al contrario Además me han tenido unas cosas Suena de polis Sí, claro Tiene que ver Nunca me hubiera imaginado que estás enamorado de mí ¿Quién te dijo eso? Una chica, pero no voy a ser buchona Sí, aquí Sí, ya la voy a matar Está mucho mejor ahí, eh Pegó el salto en cuatro años Sí Mirá quién aparece ahí Sí Déjate de joder con toda esta gente En serio te digo Ya está Nunca voy a parar, ¿entendiste? No, bueno Nunca voy a parar En algún momento vas a parar Sí, sí Sí, porque ya se está quedando Sí, no me queda poquito Sí Bueno, tampoco lo puedo encontrar acá No, pero tú en esto, dale Poneme en esto Esto es lo último que hace él Este, este programa Llegó la competencia Como pan caliente Como pan caliente Hace de hijo de alguna de ellas De Marita Ballestero Pero no aparece No aparece Bueno, o sea Lo último de él fue hace mil años Lo último fue hace mil años Y a partir de ahí Empieza una investigación durísima En la cual hemos Hemos Nos hemos muerto casi con la viva Están tratando de encontrar cosas Tengo tres cosas de él Dale, me gusta Primero acá En esto Una imagen de él Hace unos años Acá Sí Ah, ah Javier Santos Exa Ahí está esta cuenta Que la seguía Hoy te enseña a acomodar las brasas Con un tenedor de cien Y para Ahí está, bueno Muy bien eso, patas Ahora te pido que vuelvas para atrás En esta misma imagen Sí Y veamos los comentarios Porque hay algunos comentarios Que te ayudan a rastrear La vida de Javier Santos Vamos para abajo A ver Ja, ja, ja Hoy me preguntaba Qué fue de la vida No, ese no Carlitos, Josecito, no Josecito, claro Carlitos Uy, qué mal No, bueno Yo con este pie Una vez a los videojuegos En Necochea Ahí ya tenemos una data Asado con camisa Es verdad Raro Carlitos Ahí está, ese quiero Ese Digo Efe Hace unos años Laburaba en la biblioteca De la UADE Ahí está Ah, ahí ya tenemos Una data de él, eh Bueno Vamos a ver otra imagen de él Ya me apasionó esta búsqueda Sí Ahí está Con la camiseta de Dabor Sucar de Croacia La de Dabor Sí Y la última que podemos saber de él Aparece acá en este posteo de Taringa Mirá A ver Javier Santos ¿Pero qué es esto? Pará Ahí, pará, pará Se supo últimamente Ahí abajo dice Que estudiaba economía Y trabajaba en el call center de un banco Ah Javier Santos Señor de la Biopic Ya está Qué final Señor de Javier Santos La Biopic Y tira No, este fue Sí, sí Con ese perrito No, este fue